En este video aprenderemos cómo editar rápidamente los precios de cientos de productos WooCommerce. Es muy sencillo porque no necesitaremos abrir y editar los productos uno por uno, sino que lo haremos usando el editor masivo de productos WooCommerce. Este plugin nos permite editar cientos de productos completamente desde una hoja de cálculo muy fácil de usar y con herramientas que te facilitan la vida completamente. Además podemos olvidarnos de los errores del servidor porque este plugin aplica los cambios masivos en lotes. Así que una vez instalado y activado necesitamos abrir el plugin yendo a Sheet Editor y luego hacer clic en editar productos. Una vez allí veremos una hoja de cálculo que contiene todos nuestros productos y su información completa. Podríamos cambiar los precios individualmente usando la hoja de cálculo de la misma manera que lo haríamos usando Excel o la herramienta Hojas de Google. Pero también podemos hacerlo usando la herramienta de edición masiva que este plugin nos ofrece. Para ello debemos hacer clic en Editor masivo en la barra de herramientas. Ahora puedes filtrar los productos que vas a editar. Puedes hacerlo por palabra clave, categoría, atributo, precio, rango de fechas, etc. Para ello debes seleccionar la opción Quiero buscar las filas a editar. Esto abrirá una herramienta de búsqueda que contiene los siguientes campos. Contiene palabra clave. Aquí puedes ingresar una palabra clave y el plugin filtrará todos los productos que la contengan en sus títulos. Estado. Este campo sirve para buscar los productos publicados, borradores, programados, etc. Ingresa etiquetas. Este campo es especial porque puedes usarlo para buscar tus productos por categoría, etiqueta, atributo, clase de envío, etc. Es realmente útil y funciona para todos esos parámetros de búsqueda. Así que si por ejemplo deseas seleccionar todos los productos que contengan la palabra clave camisa, simplemente ingrésala en el campo Contiene palabra clave y luego haz clic en Ejecutar búsqueda. Esto filtrará tus productos y te llevará de regreso al editor masivo. Ahora debes seleccionar la opción Precio normal como el campo que vas a editar. Para el tipo de edición que aplicarás hay varias opciones. Por ejemplo, puedes introducir un precio completamente nuevo o puedes aumentar o disminuir los precios por cantidad y por porcentaje. Vamos a introducir un nuevo precio para todas las camisas seleccionadas. Para ello debemos seleccionar la opción Establecer valor y luego introducir el precio en el campo Subsecuente. Finalmente, haz clic en Ejecutar ahora y los cambios se aplicarán de inmediato. Después de eso, verás cómo todas las camisetas tienen el precio que acabamos de asignar. Es realmente rápido y muy fácil. Así que olvídate de los fragmentos PHP, olvídate de pasar largos periodos de tiempo editando tus productos. Solo unos cuantos clics y listo.